Desde ahora escucharás el contacto radial con más información por minuto. El Flash informativo con Paula Morao. Música y espectáculos. Disney llevará al cine el musical de Broadway, Hamilton, con todo el reparto original de la obra. Este musical ganador de los premios Tony, Grammy, Oliver, Pulitzer, tendrá un formato Live Capture que combinará los mejores elementos del teatro en vivo y el cine. Innovación y tecnología a tu alcance. Las cantidades masivas de información que procesan las redes sociales y las grandes corporaciones de internet son un imán para los ciberdelincuentes. Por eso se recomienda cambiar regularmente tus contraseñas. Jugadas y hazañas deportivas en el Flash de la Onda. El serbio Novak Djobovic conquistó por octava vez el abierto de Australia al batir en la final en Melbourne, alcanzando los 17 torneos del Grand Slam, recuperando el número uno mundial. Salud y bienestar. Las pantallas de los celulares emiten una luz azul muy intensa que interrumpe la secreción de una hormona de la glándula pineal del cerebro, la melatonina, fundamental para el sueño reparador. En el 2020, en una publicación de TikTok, una mujer quiso volverse viral y lo logró, pero de malas maneras se introdujo una armónica en su boca y luego tuvo que ir a emergencias porque no podía sacársela. En pocos segundos, recorremos lo que es tendencia a esta hora en el planeta. Este fue el Flash informativo de la onda con Paula Morao. Presentado por Ferreofertas Varinas, Restaurante Sin Espera, Rivieca, Arroba, Ventas Seguras Varinas, Sibo Market, La Tienda del Repuesto, Tito Hot, Cadelma, Siempre Cadelma, Paletería, Bajo Cero, De Coseca, refleja tu gusto, Bristol Restaurant, Hipermercado Garzón, Texas World Grill, Boaine Supermarket, Mayor y Distribuciones Don Pepe, y Repuestos El Cairo, 88.7 Música Seria.